Nos acompaña David Carbonero, Cloud Architect Specialist de Anadad, un partner de referencia de Semperis. Anadad tiene una misión que es acompañar a sus clientes en una transformación digital a través de herramientas que les hagan ser más innovadores, ágiles y competitivos. Bienvenido David. Buenos días Rosalía. A ver, quizá me haya quedado corta a la hora de escribir Anadad, si quieres añadir algo más. Perfecto. Bien, Anadad es una empresa de servicios gestionados con más de 20 años en el mercado, cuyo objetivo es ayudar a los clientes con la operación de sus entornos TI más críticos. Uno de los entornos más críticos dentro de las infraestructuras IT de los clientes es el directorio activo. En Anadad entendemos que la interrupción del servicio de validación de identidades no es una opción. Para ello tenemos que garantizar la securización y la alta disponibilidad del directorio activo. En este caso contamos con una alianza con Semperis. Y con respecto a esa securización del directorio activo, ¿qué herramientas tiene Semperis? Semperis tiene dos herramientas principales para la securización del directorio activo. Una de ellas es el Directorate Services Protector, el DSP, y la otra herramienta es el ADFR, Active Directory Forest Recovery. ¿Qué es lo que hace Semperis DSP? ¿Cómo puede ayudar a las empresas? DSP es una herramienta que me va a permitir, es como un radar, es una herramienta que me va a permitir monitorizar y ver los eventos que se pueden producir en el directorio activo cuando estoy sufriendo un ataque. O bien, también puede ser un cambio de alguien del componente del equipo DTI, simplemente que haga una operación errónea, que se haya podido equivocar. Todo eso se va a ser monitorizado por la herramienta. David, te planteo una batería de preguntas sobre Semperis DSP. Perfecto. La primera, ¿con DSP puedo crear reglas automatizadas para deshacer un cambio en el directorio activo? DSP me permite crear reglas automatizadas para responder ante ciertos ataques, pero cuando son basadas en cambios de atributos, objetos. Es decir, si un atacante, por ejemplo, se queda añadir como administrador de dominio y quitarme a mí, si soy administrador de dominio, yo con la herramienta puedo deshacer esa operación, que le saque a él otra vez y me vuelva a poner a mí. También cambios en atributos personalizados de cualquier objeto del directorio activo se pueden personalizar y se puede crear una regla automatizada para que deshaga ese cambio de forma automática. ¿Puedo comprobar el nivel de seguridad de un directorio activo con esta herramienta? La herramienta DSP incorpora un módulo que lo que te hace es que te valida tu infraestructura de AD, te chequea tu directorio activo y te proporciona una visibilidad y te proporciona una herramienta que te dice cómo solventar esas vulnerabilidades que tienes en tu directorio activo. ¿Puedo mandar los eventos que se hayan generado o encontrado en un SIEM? Claro, la herramienta de Semperis DSP lógicamente genera muchísimos eventos y tiene dos formas de recopilarlos, o bien mirando el log del propio servidor o bien enviando todos los datos a un SIEM, recopilando los datos para luego tú clasificarlo. ¿Con Semperis DSP puedo enterarme de si una regla creada ha detectado algo en el sistema? Sí, efectivamente, tiene un panel de monitorización que te va a sacar por pantalla cualquier cambio que se produzca en el AD. Como decíamos antes, puedo crear reglas automatizadas, pero también tengo la posibilidad de recuperar o deshacer un cambio de forma manual. ¿DSP necesita un SQL Server? En este caso sí, claro, son tantos eventos los que se generan que con DSP, es más, necesito un SQL Server Express para almacenar todos los datos que yo cambie la configuración de la propia herramienta, y luego necesito un SQL Server aparte para almacenar todos los datos que se cambian en el directorio activo. ¿Necesito desplegar agentes en los DCs? Efectivamente, necesito desplegar unos agentes en los DCs, y aparte el propio agente de la DFR, ese solamente lo instalaremos en un DC, y de los agentes de auditoría tendría que instalarlos en todos los DCs. ¿Y DSP conecta con Azure? DSP tiene un módulo, si el cliente en este caso tiene, con AD Connect, tiene replicado su director activo con Azure, tengo un módulo mediante una máquina virtual, puedo hacer una gestión para que se conecte a la parte de Azure, y así también poder ver y observar los cambios que se puedan producir en Azure. David, con respecto a la disponibilidad del directorio activo, ¿qué herramientas tiene en peligro? Para la parte de disponibilidad del directorio activo, en caso de ya haber sufrido un ataque y que tenga el directorio activo inaccesible, contamos que la herramienta se llama DFR, y esa herramienta lo que me va a permitir es recuperar el directorio activo con unos pocos clics de ratón. Ya para dejar claro, puntualizar cuáles son las principales ventajas de las herramientas de Semperis, te voy a hacer una batería de preguntas así un poco larga. ¿Necesito dar de alta el servidor ADFR en el dominio? No, no hace falta. Servidor ADFR es una máquina que debe estar siempre configurada en Workgroup, en un grupo aparte. ¿Puedo gestionar con el servidor ADFR más de un bosque? Sí, esta herramienta puedes comprar, si tienes distintos bosques, necesitas varias licencias, una para cada bosque, se da de alta y tú con el producto puedes crear un plan de backup diferente para cada bosque o dominio que tengas. ¿Se puede restaurar el directorio activo en los mismos controladores de dominio o necesito desplegar nuevos servidores? La herramienta me permite restaurar el directorio activo sobre los mismos DCs, pero que en caso de que estén infectados y sepamos que ya no están útiles, la herramienta me permite que yo monte dos controladores de dominio nuevo, por ejemplo, tres o cuatro en infraestructura nueva, limpia, totalmente sé que no tiene ningún tipo de malware, ningún tipo de virus, etc. y sobre ella puedo hacer una restauración de la D. Una de las cosas buenas que tiene el producto, principalmente una de las grandes cosas que tiene, es que desacopla el sistema operativo del directorio activo, con lo cual cuando yo hago backup del directorio activo solamente me copia los objetos y el producto es capaz de restaurarme en máquinas nuevas, solamente con esos objetos es capaz de restaurarme el directorio activo, montándome toda la parte de servicios, réplica de servidores, etc. En tiempos de ransomware muy útil, seguro que sí. ¿Para el ADFR se necesita algún servidor de base de datos? Semperis para el ADFR no, él integra un SQL Server Express, que es una versión gratuita de Microsoft y no necesitamos licenciar ningún servidor SQL. ¿Cómo conecta el servidor ADFR con los controladores de dominio? Mediante unos agentes, por eso es muy importante instalar el servidor ADFR en una VLAN aparte, en una red independiente, que solamente tenga conexión con los controladores de dominio mediante estos agentes. De esta manera vamos a proteger nuestras copias, nuestros backups, van a estar siempre protegidos y seguros ante un ataque de tipo ransomware, y me va a garantizar el poder levantar las máquinas. También es muy importante que este tipo de herramienta la pueda utilizar simplemente para montar un laboratorio y demostrar a mis CEOs de la compañía, o mis CISOs en este caso, que soy capaz de levantar mi directorio activo en un entorno de prueba. Fenomenal. Y ya por último, David, ¿qué ejemplos de uso puedes o contarnos de Semperis Active Directory Forest Recovery? Pues con la parte ADFR se podría utilizar en múltiples, un ataque de tipo ransomware, que me encripte, por ejemplo, toda la parte del SysBall, que es el directorio donde los usuarios van a hacer el netlogón, donde se cargan las políticas de Windows, todas las GPOs, donde tengo los scripts de inicio de sesión, toda esa parte, si queda encriptada, no voy a poder iniciar. Mis usuarios no se van a poder logar en los sistemas, va a estar todo inoperativo, etcétera. Lo cual, pues una empresa va a estar totalmente indisponible, no va a estar disponible. Con este producto voy a poder restaurar el DC con poco script de ratón. En muy poquito tiempo va a ser capaz la herramienta de levantarme el directorio activo y estar operativo nuevamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. Todo claro. Muchas gracias.